Y en estos tiempos de ayuno futbolístico, de falta de emociones fuertes, en este parón liguero hay que buscar alternativas y desde luego que las hay. Hemos encontrado desde un funambulista cruzándose el Bernabéu por el alambre hasta los jugadores del Mallorca, emulando la Feria de San Isidro. A falta de fútbol, buenos son toros. Eso es lo que han debido pensar en el Mallorca, aunque el arte taurino no sea una de sus mejores cualidades. Tampoco la valentía. No obstante ganas, por lo menos sí que le echaron. Si el parón liguero da pie a montar una capea, en el Bernabéu hoy, en la sala de prensa, a falta de futbolistas, lo que había era funambulistas. Y es que el mayor espectáculo del mundo ha visitado la Casa Blanca. Uno de los miembros del Circo Prise ha atravesado de fondo a fondo el Estadio Madridista. Y nada, es un reto a Real Madrid y al Teatro Circo Prise, y es un reto a la muerte y al equilibrio y a todo. 200 metros de largo y a 35 metros de altura, y encima con carrerita final para regocijo de los allí presentes. Precisamente la altura que no ha sido problema en el Bernabéu, si lo está haciendo en Bolivia, ante el posible de la FIFA, de jugar en ciudades a más de 2.500 metros. Por eso el presidente Morales ha encabezado una protesta de lo más deportiva, demostrando que da unos perfectos pases, aunque sea sacando de banda.